Pero voy a ir contando lo que sucede en el equipo rojo. Peleas. Venían acumulando situaciones desde la anterior temporada. Tarinka peleada con Mariela. Ricky en problemas amorosos con Baby que lo han perjudicado en su rendimiento en las pruebas. Daniel se siente inseguro como capitán. Se siente solo. Siente que no está siendo apoyado por sus gladiadores y que no están entrenando pese a todos los esfuerzos que él está colocando como líder. Y lo que me preocupa muchísimo del capitán del equipo rojo es que informó el día de ayer que estaba muy adolorido, que tenía lesiones y que quizás podría abandonar el liderazgo del equipo rojo. Daniel venga por favor por este lado queremos conversar con usted porque sabemos que usted no se encuentra bien de salud físicamente. Quedó golpeado por las competencias de ayer. ¿Y cómo está hoy? Por el momento ahorita estoy bien, pero cuando empiece a competir me va a empezar a molestar porque lo tengo hace tiempo esto de la anterior temporada. Vengo a tratar de otras dolencias solamente que me lo callo porque la gente no viene a escuchar excusas o que yo vengo a acusarme. Yo vengo aquí a competir y eso vengo a hacer. Daniel, ¿usted cree que va a poder continuar en competencia íntegro de salud? Voy a tratar. Daniel, ¿usted ha pensado en abandonar la competencia? He querido sí abandonarla porque se me puede hacer crónico lo que tengo, pero sería mi última opción. Está muy triste, Daniel. Entendemos que no es fácil para ellos cuando están iniciando un nuevo sueño pasar por una lesión que podría perjudicarlo. Pero, Daniel, dejamos que se calme, que se tranquilice. Enseguida vamos a seguir conversando con ustedes. Pero bueno, puedan recuperar muy bien tanto la amistad, el equipo, la familia, para que puedan competir y así llegar a grandes instancias. Y bueno, no pase todo esto. ¡Pero Ronald!